Este hostal está situado en la histórica y monumental Villa de Piedra Ita, cerca de la Sierra de Gredos, en la región de Castilla y León. El Hostal de Gran Duque ofrece habitaciones atractivas bien equipadas con conexión a internet y televisión. El agradable restaurante Gran Duque sirve platos tradicionales de la región adaptados a la cocina contemporánea. El Hostal también cuenta con un bar-cafetería. El Hostal de Gran Duque es el lugar perfecto para disfrutar de una escapada de relax en el campo, cerca de una impresionante cadena montañosa y a poca distancia de Salamanca y Madrid. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com